Claro, aquí yo creo que se dan relaciones, nuestro interés es tener relaciones con Portugal y con aspectos de la cultura portuguesa, digamos, relaciones en este caso, si vemos en el mapa, horizontales, de oeste a este y viceversa. Pero también se produce de norte a sur, como en este caso, digamos, al estar en la raya nos sentimos identificados de cierta forma, de forma similar al estar en contacto con la raya y se empezaron a establecer también relaciones, en este caso, con Cerillo, interesándonos por la música de Cerillo y también esas relaciones dentro de España, respecto a la raya, digamos que eso es lo que nos marcó. Vimos que estaban personas recogiendo allí en Cerillo, Joaquín Arroque y el grupo El Despertar y nos interesamos ver qué tipo de portugués se hablaba allí y entonces, bueno, pues nos encantó la música y a partir de ahí, pues ya Certe yo he adaptado unos cuantos temas de Cerillo, ellos están encantados, les ha gustado la versión y la verdad son uno de los temas que más han dado la vuelta por ahí, el Tu Amo y Ebruce, ellos pronuncian de forma diferente que aquí, pues también se editó una multinacional, lo editó a nivel internacional y la verdad que ha tenido una trascendencia grande, que le hemos dado una difusión, una difusión al portugués de Cerillo y a la cultura tradicional de Cerillo, que a lo mejor ellos por ser pequeños pues no podrían dársela, ¿no? Y en ese caso pues estamos bastante orgullosos de que haya trascendido, ¿no? El portugués de la raya, siendo en otra parte diferente el de Olivenza, pero siempre ha habido interés, ¿no? Pues por ver cómo se habla aquí en la raya y por todo lo portugués, ¿no? Aquí yo creo que a partir de, después de la dictadura, una serie de personas que nos interesamos, en diferentes grupos musicalmente, culturalmente, nos interesamos por qué pasaba aquí en algo que estaba tan cerca, que se paraba sobre un río, un puente que estaba roto, luego se construyó el puente, también facilitó mucho toda la comunicación, pero era la curiosidad, la curiosidad de una cultura que tenías aquí, la tenías en casa, la tenías en tus abuelas, pero venía de un país que estaba al lado, ¿no? Y que estaba aquí, nada, a 12 kilómetros está aquí la frontera, ¿no? Y yo creo que de esa curiosidad vino todo el interés, tanto por saber qué pasaba del otro lado, como por otras personas que se dedicaban a lo mismo que nosotros, a recuperar la cultura antigua desde la raya. Y esta relación que estamos hablando que es vertical, la relación vertical con los vecinos, o sea, pasando a lo horizontal, con los vecinos, por ejemplo, de los pueblos y al lado, pasando a la frontera, tenemos a Elbas, por ejemplo, ¿las relaciones con Elbas como? ¿Relaciones con Elbas? Con Elbas hemos tenido personales, de amistades, hemos entrevistado, hemos hablado y hemos hecho, en cuanto a investigación, sí, ¿no? Pero no ha habido más relaciones, a lo mejor, con Évora, por ejemplo, sí ha habido, porque, por ejemplo, en el caso nuestro de Acetre, hemos colaborado y hemos cantado con una agrupación muy importante, que son el Grupo Cantares de Évoras, ese grupo de cantos portugueses, ¿no? Que es mixto desde el principio, en ese caso, a veces son solo de hombres, y cuando cumplimos 40 años, quisimos celebrar de alguna manera, y uno de los invitados que llamamos para que nos acompañara y hacer un par de temas juntos fue con Grupo de Évora, ¿no? Y ahí, en ese caso, pues, bueno, pues, el sentimiento se vio que era, pues, muy de saudade, muy de estar, digamos, en la misma onda, ¿no? O sea, la frontera es una cosa que casi no existe, ¿no? Que para algunos no ha existido casi nunca, ¿no? Para otros es una cosa muy importante, muy política, para otros importa el factor humano, ¿no? Y incluso, en ese sentido, pues, ha habido mucha amistad, desde preparar los temas, desde ensayarlos, mucha voluntad por parte de ellos. Nosotros hemos hecho muchos conciertos con ellos, ¿sí? Donde nos han acompañado, en el 2016, cuando fue el aniversario, y la verdad que la relación ha sido, luego se extendió a todo, a lo gastronómico, a lo humano, a lo personal, y de verdad, muy fructífera. Por ejemplo, la fiesta, hay fiestas compartidas entre Orivensa y los pueblos de Portugués y de la Galla. Sí, algunas como, por ejemplo, los mastros, la conchel, aquí se llaman las muñecas de San Juan, durante San Juan, pues, 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 se hacen hogueras y se queman en muchas partes de España y del mundo, ¿no? Pues, todo por la noche mágica de San Juan. Pero sí, aquí se sigue conservando la tradición, se llaman las muñecas de San Juan, hay muñecas de San Juan traducido, en otros lados se llaman mastros, y eso es un poco hacer figuras, a veces unipersonales, a veces ya también son casi, con varias figuras, ¿no? Si son escenas, ¿no?, pero incluso de personajes de televisión actuales, ¿no?, y que al final se acaban quemando, ¿no? Y también ocurre, pues, en otras partes de la frontera, somos conscientes de que eso sigue vigente ahí.